¿Qué pasa con el transporte público en condiciones de deslealtad? Hemos hecho procedimientos, primero lo que fueron las denuncias con captura de pantalla o facturas de ciudadanos, y ahora entre las muchas formas hemos tratado de pelear y trabajado mucho por una ley que nos da herramientas más firmes, y ahora hay un procedimiento en el cual lo único que voy a decir es que nuestra teoría legal nos ha dado todas las garantías que estamos cumpliendo con la ley y con los que el digesto municipal nos permite. Lo que puedo decir es que si doy más detalles, en cierta forma estamos... El procedimiento, que es un procedimiento complejo de identificación, etc., pierde su vigencia. Pero esto ya se hizo en el pasado, se está haciendo en otros lugares del país y tiene el respaldo legal. He sacado 25 chapas de autos, porque este procedimiento lo que termina es en el retiro de las chapas. Lo que demuestra, por otro lado, que por más que algunos digan que la Intendencia no está haciendo nada, la Intendencia sigue buscando combatir esta informalidad y esta competencia desleal con uruguayos por parte de una empresa extranjera. Lo que sí, volvemos a decirlo, creemos que lo que se necesita es una ley. Estos son, digamos, acciones represivas que la Intendencia puede desarrollar, puntuales, pero que evidentemente no son el freno definitivo de Uber. de la Intendidad